Bienvenidos a mi canal, hoy vamos a hacer dos tipos de blusa Tayaday Lo que vamos a necesitar son un poquito de ligas, unos sharpies de colores y dos blusas porque son dos blusas Tayaday Bueno, vamos a comenzar Lo que van a necesitar es agarrar un vaso, meterlo y aborcharlo con una liga Vamos a hacer diseños con puntitos y sharpies ¡Está quedando! ¡Está quedando! Mi diseño, la vamos a meter en esta bandeja para que el alcohol no se salga de la mesa y haga un daño ¡Así! ¡Ay no! ¡Qué emoción! Ahora va a empezar la una, ya vamos a echar el alcohol ¡Vincuenta! ¡Ajá! ¡No importa, no importa, no importa! ¡No importa, no importa! ¡No, angelina! Ya empezamos sin understeck ¡58 ¡Gracias! 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 ¡Y así me quedó mi blusa! ¡Me encanta! ¡Uh! Este fue mi favorito Vamos a hacer el segundo diseño el tradicional Para esto van a necesitar un tenedor y van a buscar de la manga para acá y van a agarrar un pedacito y después para eso necesitamos este tenedor lo metemos aquí y giramos giramos esto parece pasta giramos giramos ahí está ahí lo tengo ahí está y vamos a necesitar otras ligas y va a quedar así y va a quedar así estos triángulos parece flor pero ya sé los vamos a pintar de diferentes colores yo los estoy pintando el color del arco iris después después que quede todo pintado le quitamos las ligas y si les quedan espacios en blanco lo pueden colorear con el mismo color y así quedaron creo que me gustó más esta vamos a probármela ya en este video suscríbanse a mi canal y